Precios de alquiler están impactando a muchas personas en toda el área de la Bahía de Tampa. AniMap reporta que una organización que ayuda a los más necesitados tendrá que encontrar un nuevo hogar para continuar con su misión. Antes de julio, la organización Mujeres Restauradas por Dios tendrá que buscar un local nuevo o una manera de pagar $3,000 en renta cada mes. Muchísimo más harta de lo que pagamos y entonces estamos un poquito preocupados. Mujeres Restauradas por Dios está ubicada en la avenida norte de Nebraska. La puertorriqueña Nancy Hernández fundó la organización en el 2014 y reparte comida, productos sanitarios, ropa y ayuda a las personas necesitadas a encontrar trabajo y vivienda. El mes pasado Hernández se enteró que el propietario está subiendo la renta de $1,500 al mes a $3,000 a partir de julio, una cantidad que Hernández no puede pagar. Estamos tratando de conseguir un lugar amplio, alguien que tenga un local, que sea moderado en el precio y si no, vamos a tener que hacer un llamado a la misma comunidad que nos puedan ayudar económicamente para poder sostener este lugar. Hernández dice que si alguien sabe sobre un local para la renta, que la contacten. Tengo su información en nuestra página web. AniMap, Noticias Sampa Hoy. AniMap, Noticias Sampa Hoy.